Buenas, buenas, mi nombre es Fernando Fernández Félix esta es la continuación de la ocasión laboratoria de Fórtula la curricula de S4 y ahora estaremos con el profesor Tomás Rodríguez Linares y ahora estaremos explicando la ocasión se me fue el nombre, vamos a buscarlo es Application Control, IPSet y prevención de IPSet Application Control fue anterior, ahora intrusión IPSet ok, básicamente eso trata para hacer una recopilación completa de lo que puedo decir de esto IPSet que significa Instruction como vimos, que significa Instruction Prevision System o sea, prevención de intrusión de mi sistema y con su sigla IPSet esto trata de prevenir, como dice su nombre lo que son, ya sea los intrusos que entren dentro del sistema que tengamos, por ejemplo si nos vamos aca, aquí lo dice intrusion provision o si nos vamos aca aquí nos van a aparecer gente propagareada como siempre de de lo que viene por default ya por ende estaremos explicando como se basa este porque como sabemos no tenemos licencia y no nos están atacando ahora mismo para que nos muestre lo que es ya sea una inspección de esta por ejemplo aquí pondremos protección aquí por lo menos como siempre podemos poner un comentario y aquí podemos bloquear lo que son los bloques maliciosos aquí anteriormente lo que eran las firmas y los filtres estaban por separado pero ahora hicieron un complot y esto es una manera más como podemos decir más fácil de configurar también podemos hacer esto bloquear lo que son lo malicioso y aquí en esta parte de lo que son los botnet CNC esta parte también esto es una parte para bloquear lo que son ya sea como dice ahí la salida de conectores de botnet que estén dentro de los sitios podemos bloquearla y ya como quien dice estamos teniendo una protección hacia esto vamos a hacer algo como no nos ha servido mucho vamos a eliminar uno ya que no va a decir que estamos excediendo aquí vamos a poner protección apache vamos a hacer algo con apache ya en esta parte aquí vamos a crear lo que ya sea agregar algunas firmas aquí vamos a explicar algo aquí están los tipos como dijimos tipo de filtro y tipo de firmas aquí cambio un poco en lo que es la particularidad de lo que está aquí acción ya sea los paquetes loguen que hay que tener muchos recursos porque ahí tú dice cuando tú pones acá y tú dice consume consume entonces hay que tener mucha particularidad en esto aquí el status aquí lo podemos dejar por default todo esto aquí están las partes de los filtros que podemos agregar por ejemplo si vamos a hacer esto al cliente a service vamos a comenzar desde acá ya que esta particularidad no afecta mucho aquí podemos agregar http https por ejemplo aquí podemos agregar esta parte y nos falta el lo hace deseado apache por ejemplo aquí dentro de lo que es las asignaturas para explicar podemos por ejemplo buscar todo lo que tenga que ver con apache y si otra particularidad es así vamos a ver si se nos queda ok aquí vemos acá donde tenemos lo que es la parte de barnes donde nos muestra y vamos a darle ok primero aquí ya podemos ver ok nos faltó algo la acción la acción aquí vamos a permitir el bloqueado porque vamos a bloquear todo lo que tenga que ver con barnes ah otra vez el paquete ok el paquete dijimos que lo vamos a activar pero vamos a hacer una prueba y no vamos a hacer nada pero esto consume más recursos que un que un conchicunchi vamos a crear otro que tenga que ver con lo que es asignaturas aquí vamos a poner la función de bache enable y aquí también esa otra parte que no estaba aquí es resale base setting que lo podemos especificar que ya sea el drag ratio ya sean 2 o con la duración de 2 segundos como lo queramos poner o lo queramos configurar aquí en lo que es el drag bike podemos hacer una entrada ya sea de un ip o un destination aquí si le damos por ejemplo edit ip station podemos crear una ya sea un source o un destino por ejemplo si tenemos ya sea un cliente y le permitimos entrar por lo que es por ejemplo el ip 100.16.1.4 .6 por ejemplo de barra 32 para especificarle que esto es una sola ip para él ok tenemos el otro lado en inglés ahora si y le damos ok y esto especifica que este cliente se puede conectar a través de lo que es nuestra parte con esta ip section pero también podemos especificar y así tenemos como si fuera un servidor que tenga datos accesibles que cada cliente o cada persona pueda entrar podemos configurarle una que vaya por ejemplo a nuestra una de nuestras ipad por ejemplo 0.1.2 .2.8 de barra 32 también y también podemos especificar este destino ya que cuando estas personas estén accediendo puedan acceder por parte de esta parte aquí aquí buscaremos todo lo que tenga que ver con apache por ejemplo apache y aquí vemos que tenemos 75 filtros que tienen que ver con apache vamos a hacer algo vamos a seleccionar acá uno y vamos a dirigir ok hacemos más vamos a seleccionar acá vamos a seleccionar primero pisando la tecla de shift vamos a dirigir hacia abajo hasta lo último y vamos a seleccionar ok y vemos acá todo lo que tenemos en apache vamos a darle ok y vemos acá ya que tenemos agregado lo que es esta parte del atributo y aquí podemos bloquear también esto y protección bloquear la url pero como ya tenemos uno en esto podemos dejar así vamos acá damos ok y vemos acá que tenemos protección y protección contra pache para esto nos dirigimos a lo que es nuestra política y como siempre vamos a mostrarle algo este es el mismo vamos a mostrarle algo que podemos tener configurado si ya sea nivel de empresa pueden tener lo que es esa mp configurada y también le puede servir de lo que es de mejor ayuda ok al local vamos a dirigir nuestra política y en este apartado podemos especificar lo que es esta parte de lo que es vamos a ok estamos buscando muy lejos pero es acá en el apartado de ipsec instrucción le damos acá y buscamos por ejemplo el de protección ya con esto tendríamos aplicado lo que es esto vamos a esperar y como lo quería mencionar era esta parte acá en el status que podemos observar si tenemos una ip configurada podemos lo que es tenerla por ejemplo pre permitida también antes de eso podemos crear lo que es un ip un virtual ip también para esto por ejemplo apache con una ip externa por ejemplo que vaya a cualquier lado .16 .7 .2 y que vaya al ip .1 .10 .3 por ejemplo por el puerto .443 .7 .4 .4 a ver si es esto que no nos lo está permitiendo que creo que no es esto pero ok esto me esta dando ok ahora vemos el acceso dice que esta denegado, no me quiero dejar bueno generalmente se trataría de esto aquí podríamos crear otro otra política que vaya en cuanto a eso por ejemplo apache vamos a ponerle apache eso no importa el nombre por ejemplo la lan 4, mincoin como siempre el aeropuerto 1 permitimos todo y aquí en la parte de inspection le damos a lo que es la protección de apache y especifican todo lo que como siempre y voy a ponerlo en el station porque lo tienen en todas las sesiones y seria eso y básicamente esto seria lo que es la inspeccion de esta y no estaria aqui no esta no necesaria definido porque no tenemos esta sesion como permitida pero aqui podemos ver dentro de esta esta lo que es donde hicimos la primera que pusimos apache basicamente fuera eso recuerden que estamos en los perfiles de seguridad y no tenemos una licencia comun para esto por eso no esta dando esas confrontaciones pero tampoco le podria hacer algo que vaya mucho aqui si le damos aca no nos va a presentar nada tampoco porque nadie nos esta atacando basicamente esto nos presentarian aqui los resultados de los ataques pero como no nos esta atacando nadie no nos va a aparecer nada hasta aqui este video espero que les haya gustado nos vemos en un proximo